Ahí lo tenemos del lado derecho, arriba, y aquí está su primer objeto de la banda. Lo regresamos acá para que lo puedan ver mejor. Lo vamos a subir. Cinco segundos, ahí está la muestra, padrino. Aquí pasan todo el tiempo. Y lo dejamos correr. ¿Vio la velocidad? Vamos a ver si nos hacen el honor estos señores. Les pedimos. A los cinco segundos de la grabación salió. Sí, aquí está el otro. Aquí está. Aquí está el siguiente, que se encuentra, si yo le quito aquí cancelar, está en el minuto 1.33. Ya cuando se tardan tanto, digo, ¿por qué se tardaron tanto? Así como tenemos 4K, podemos acercarnos y te darás cuenta. ¿Qué tenemos aquí? Una esfera. Una esfera. ¿A qué altura está esta esfera? Está a 35 kilómetros aquí. Y va pasando por arriba del Cerro de la Jusco. No hay alas, no hay vibración. Voy a quitar esto de aquí. Este es del video. Este es del video de ahorita. De la muestra, ¿no? Que yo siempre digo, pues la muestra es impresionante. Y al grabarlo así, pues lo que tienes, mira, podrías pensar que está chiquita, pero yo ya la ves ahí, ya la voy a poner en perspectiva y ve de qué tamaño es esa bolita. ¿Desde dónde inicia esa? ¿Desde dónde inicia esa? Esta inicia desde acá. Y viene otro de regreso. Aquí viene una, aquí la vengo regresando. Nos vamos para adelante. Viene la primera. Y viene la segunda. Así o más rápido. La última palabra la tienes tú. Con esto finalizamos. Claudio, un placer agradecido. Este, Dios los bendiga. Graben en 60 cuadros, 4K. Cuando vean un mosco, acérquenlo. Si tienen un monitor grande, véanlo y se van a sorprender, ¿eh? Esa es una técnica que se llama Wap Hunter. Perfecto. Maestro, un placer conocerlo, saludarlo. Y bueno, creo que la gente tiene que creer en este tema. Hay evidencia, bastante evidencia, y sobre todo con gente que la analiza como usted, pues más extraordinario. Bueno, es que hay muchas cosas que no comprendemos. Y la idea es tratar de comprender qué está alrededor de nosotros, ¿no? No sé si ellos están aquí visitándonos o nosotros estamos entre ellos. No, no, son tantas las evidencias y tan abrumadora que es difícil. Pero ahí vamos poco a poco tratando de entenderlo, ocupando la ciencia, ocupando la lógica y descartando las cosas que no parecen reales. Claro. Entonces, esa es la idea, ¿no? Seguir avanzando. Totalmente. Con esto finalizamos. Mi nombre es Alain Luna y esto fue Exaterrestres.